La vocal de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Nacional Electoral en Tapachula, Edith Molgado Olivares, informó que la consulta infantil y juvenil fue suspendida hasta nuevo aviso debido a los últimos eventos magisteriales que han ocurrido en Chiapas y Oaxaca. La funcionaria de línea habló que esta actividad fue por la seguridad de los menores y ante las amenazas recibidas por el magisterio de tomar algunas instalaciones del órgano electoral. Su nombre, por favor, y su cargo, Edith Molgado Olivares, vocal de capacitación electoral y educación cívica. Nos decía que se canceló la consulta infantil en Chiapas y Oaxaca. ¿Por qué se dio eso? Efectivamente, se tenía planeado para el 7 de junio, el mismo día de las elecciones federales, el INE estaba promoviendo el ejercicio de participación de la consulta infantil y juvenil. Íbamos a instalar alrededor de 50 casillas infantiles. Sin embargo, por sucesos que han ocurrido últimamente en diversas partes del país, en otros distritos, quiero aclarar uno aquí, se suspende temporalmente en Oaxaca y en Chiapas. Entonces, este domingo 7 de junio no vamos a instalar las casillas infantiles. Estamos en espera de que lleguen los nuevos lineamientos paradores a conocer nuevamente a la fecha a todos los niños, niñas y adolescentes. Estudio Cero lo afirmó que serían 50 casillas infantiles y juveniles las que serían instaladas en todo el distrito 12, pero en esta decisión se tomó para salida que en los estados de Chiapas y Oaxaca. En 5 municipios nos íbamos a instalar en los parques, principalmente porque son los lugares públicos en los que concurren mayormente los de la población infantil. Ahí íbamos a estar instalados. Seguimos todavía con nuestros voluntarios, que son 100 voluntarios por casilla, atendiendo dos voluntarios por casillas. Son 50 casillas. El mismo número de casillas la mantenemos, sin embargo, lo único que va a cambiar va a ser la fecha.